Prepárense a disfrutar lo mejor de la música de los recuerdos, únicamente al estilo original de... El Rincón Musical de Tico, desde Anaco, desde Anaco. El tiempo pasa y no es preciso, buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel y sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, que nuestro nido en la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso vida, yo te amo. Pasarán los días, pasará los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juro y colectivo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida. Si tú me soñarás, allí yo estaría, pero a ti, olvidarte nunca. Si juré contigo, olvidarte nunca. No, 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 no. Ese amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amado amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor Ese amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo que quiero, y me da felicidad Lloré, si lloré, como un niño, lloré, y al silencio le diré Se fue, oh, se fue Después, sí, después De rodillas yo imploré El silencio me dijo, no sé, no, no sé ¿Por qué se fue? Porque, sí, porque, mi amor se fue Siente Escucha Fe La perfección en mezcla Tú no lo mito, papá Déjame Si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo Olvidar Déjame Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto le hace bien Al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar Que tu amor Ya se fue El rincón musical de Tico Al luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Al luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El reino El reino Y el celo Miraba las pijas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Para que el dolor Para que el dolor Para que el dolor Dentro de mi Mi alma angustiada Mi alma angustiada Te lloraba en silencio Por tanta crueldad Tan muerto Un amor Tan muerto Un amor No Producción Producción Gustavo Music Producción Producción César Music Producción Es Richard Coa Producción Es J A Producción Es Yom K Music Inversiones Irvin Sintiendo Inversiones Eloy's Music Memes Mix Tu página minitequera The Music DJ Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo en marcha Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplirá Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede andar Y si me dices que tu amor me esperará Tendrá luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Y verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Por cada gota que reprames Por cada gota que reprames En cada gota que reseques Te acuerdas de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Y cuando lees un poema O una frase que remoro Tú ya solo podrás contener Por cada gota que reprames En cada gota que te llegues Te acuerdas de mí El Rincón Musical Cuando te perdí No me conformé Con la realidad DJ José Vásquez Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No dejen llorar Por una mujer Me ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me contaron por ahí Que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí Que arrepentida estás Que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor Aguanté hasta lo peor Porque yo te adoraba Me trataste muy mal Me trataste muy mal Y te fuiste por ahí Sin importarte nada El rincón musical de Tico Es difícil volver A empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer A la misma mujer Que nos ha traicionado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te voy a querer Más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Cómo debes amar Cuando todo se olvida El rincón musical de Tico Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti Que para ti No soy aquel Como quisiera decirte Algo que llego aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero DJ Nervi Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento DJ Jesús Manuel Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo DJ Eloís Music Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se ve Árbol que no es mucha raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes cumplidos Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarlas Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento El amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada a ti Nada a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti V.J. José Vázquez El papito de Anaxo Ella que hablaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio otro sitio su felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quiera el sitio De los dos Ella me clavó una espina Y me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Soy una nube que en el cielo El viento desdibujo Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se agilanta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre Me escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera si pudiera Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Esta desesperación Aumenta mi dolor Por ti No me deja vivir Ni me deja morir Tú serás la salvación Para encontrar la paz En mí No comprendes que la vida se me va Y la dicha en que te espero No sé cuándo llegar Cien mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado su cariño Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que una a una me brindaron No doraron Arrancarte de mi mente Yo que busco las caricias de tus labios Ya encuentro la ternura de tu amor Si deseas escuchar los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico América ¡Gracias!